Las nuevas monedas de FIFA 19 están en MMOAM.com Entra con el código GIOSTYLE y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Chicos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal El día de hoy, bueno, tuvimos un poquito de retraso Porque ayer de verdad que fue un día súper cansado Tuve muchas cosas que hacer Pero hoy vamos a empezar la FUTCHAMPION No he jugado ni un partido Y les quiero mostrar mi nueva plantilla Dejen un like si les gusta este video Que bueno, vamos a discutir varias cosas por aquí importantes Saludos para Irving Mendoza Que nos saluda desde México Y también a Jonathan Villegas Que nos saluda desde Bolivia Así que un abrazo para ellos dos Vale Y lo que les quiero enseñar es esto O sea, no he jugado ningún partido porque modifiqué la plantilla Ya vieron las recompensas que me tocaron de los Ultimate Pots Que fue terriblemente malo Pero yo dije, a ver, saquemos el mayor provecho De lo que se puede sacar de lo que me salió Y me salieron dos defensores Me salió aquí el Lini Y este Kulibaly Entonces ¿Qué hice? Pues vendí a Maldini Vendí a Maldini Que yo creo que esto es lo que uno tiene que hacer Ya sea si ustedes tienen una plantilla de millones O no tienen tanto dinero en el FIFA Pero lo que hay que hacer es Intentar acoplar su plantilla Con lo que le salen las recompensas al final Porque es lo único rentable Entonces saqué a ese Maldini Meto a este Kulibaly Que no va a tener la química perfecta Pero creo que no va a importar mucho Porque es un jugador súper bueno Es un Ultimate Pots Con bastante velocidad Ese Kribe me lo quedo por ahora Porque no se está vendiendo O sea, nadie me lo está comprando Entonces no le quiero reducir más el precio Pero ahí quiero componer a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 1 to watch Quiero poner ahí Y por acá Nueva adquisición Recompramos ahí A Patrick Vieira Para que nos dé un poquito de equilibrio En el equipo Creo que ya esta vez No lo voy a volver a vender Porque eso de comprar y vender El mismo jugador No me gusta mucho Así que bueno Creo que me lo voy a quedar Ahora sí definitivo El otro mediocampista Del otro sector Aquí por la izquierda Va a ser El SBC que hicimos de Aguara Que saben que lo hicimos Para sacar a A Gullib ¿No? Yo creo que tiene estadísticas Muy parecidas A la única diferencia Diría que es la altura Y bueno Queda con química perfecta Marcelo queda perfecto Varane queda perfecto Aguar queda también perfecto Así que no tengo ningún problema Con eso Aunque salga esa rayita roja Quedan todos con 10 de química Luego por derecha Un jugador que no va a tener Química perfecta Pero lo quiero probar Porque creo que va a estar Súper divertido Y va a ser chicos Leo Messi Tots Ahí está Sacamos a Mbappé Totti Y ponemos a Messi Tots Que o sea En mi opinión 2.300.000 monedas Por este jugador Está bastante bastante barato Y ustedes me dirán 2.300.000 es un desmadre Pero a ver El Totti estaba como en 4 millones Entonces es rarísimo Que el Totti sea A mitad de precio Entonces bueno Vamos a probarlo Al igual que el Mbappé Tots Mientras se me va el gallo Ahí El Mbappé Tots Que yo vendí el Totti Lo vendí por 4 millones 4 millones Mbappé Totti lo vendo Y compro este Por 3.650.000 Bueno Creo que Por uno menos de media Creo que Está buenísimo Poder vender el otro Y mejorar el resto De la plantilla Así que nada Voy a jugar con este Cryst Por ahora Ya les digo Pero quiero poner a Cristiano Ronaldo Ahí Lo que pasa es que No se me vende el Cryst Y vamos a ver Cómo va quedando La formación con esto Porque Messi Obviamente no va a jugar Por la banda Sino que va a jugar De MSO Cruyff por ahora Lo dejamos ahí De delantero Y ese va a ser El equipo tal cual Ok Entonces Aunque creo que Luego lo cambié Creo que luego Cambié las bandas Puse a Mbappé por un lado Y a Neymar por el otro Porque Hay muchas veces Que me pasa Que quedo con un buen remate Para Mbappé De pierna izquierda Cuando le tengo que dar Con calidad Y por algún motivo Mbappé siempre me falla eso Porque obviamente No es zurdo En vez Neymar Si tiene las 5 de pierna mala Entonces Creo que Vale mucho la pena Poner Neymar Mejor por la derecha Y Mbappé Únicamente dejarlo Allá por la izquierda ¿No? Que si le Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Pero cuando le pegan Con potencia Con la pierna mala Siempre hay mucha más chance Que sea gol A si le pegan Con calidad Con la pierna mala Ahí hay Como el rango de error Ahí es mucho mayor ¿No? Entonces bueno Vamos a jugar con esta plantilla Unos cuantos partidos Cambio un poco Los uniformes también Ya les digo Es importante que lo hagan Porque semana a semana Se aburren Siempre jugando Exactamente El mismo estadio Las mismas camisas Así que Por lo menos Refrescan ahí La vista Primer partido La plantilla del rival Era súper Súper normal Así que este Parecía que iba a ser Un partido súper fácil La verdad Pero cuidado Cuidado con las apariencias Porque van a ver No en este partido Sino en otro Que las apariencias A veces engañan ¿No? Aguar aquí Controlaba la pelota Una croqueta para Messi Y bueno Entramos triangulando ahí Messi que derrotaba A lo grande Chicos Hacemos su celebración ahí Característica No he cambiado todavía Los dorsales Pero bueno Eso es algo que haré Más adelante Con el primer gol Ahí de Leo Messi Que ayer en la Copa América Jugó bastante Bastante mal La verdad Contra Venezuela Pero bueno Argentina jugó mucho mejor Y terminó pasando el turno Neymar Que controlaba por ahí Con Messi de nuevo Estábamos intentando Hacer una toqueta Espectacular Le pega ahí Cayéndose Y bueno Aquí la suerte es Increíble que tenemos La verdad Hay que decirlo Aunque ya minuto 8 Les digo que el rival No estaba poniendo Mucha resistencia Tampoco Pero bueno Fue un gol de mucha suerte Sinceramente Metemos el 2 por 0 Y este rival Salem Como el gatico de Sabrina Se iba a salir Y íbamos a ganar El primer partido Bastante rápido Sin gastar forma física Ni nada Nos íbamos a meter Directamente ya A lo que era El segundo partido Y ojo acá Ojo acá Porque La plantilla Se ve bastante normal Se ve bastante normal Comparado con la mía Vamos Pero Este rival Como pueden ver ahí En esa línea defensiva El portero Y demás Y si se meten a su cuenta Pueden ver que el rival Es alemán Hasta con el escudito El Bayern Múnich Así que estos son rivales Que uno nunca se puede confiar Aquí en Europa Por la conexión Porque a veces La conexión A uno le va terriblemente mal Y ahí les va perfecto ¿No? Vale Patrick Vieira El taco de Messi Es espectacular ahí Y lo bueno de tener A un jugador Con 5 de pierna mala A veces de delantero ¿No? Ahí creo Ni siquiera me tengo que Que perfilar Para disparar Y le pegaba perfectamente Bien con la pierna mala ¿No? Pero ojo Porque en este partido Como iba ganando Y no me estaban poniendo Mucha resistencia Intento meter golazos ¿No? Pues vean lo que va a pasar aquí En un momentazo de lag Vean cuántos pases hago Intentando sacar el balón Porque se queda pegado ahí Con el delay que hay Le doy pase 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 No es que estoy loco No es que soy retrasado Que le estoy pasando la pelota Ahí en cortico Sino que Sentía que iba a meter Incluso autogol Con el portero Del delay que había Y íbamos perdiendo En el minuto 78 Increíble chicos Estábamos a punto De perder En el minuto 82 Así que la verdad Que era increíble Pero bueno Johan Cruyff Que controla aquí la pelota Hay que tener mucha calma Porque pueden ver Que el real me está viniendo A marcar con todo Pelota en el palo Y menos mal que Neymar aparecía ahí En el rebote Y metía el 2x2 Es algo Es algo que tienen que tener Muy en cuenta Cuando Todo el mundo juega Igual a este juego Ok Todo el mundo juega igual Todo el mundo juega con la CPU A correr para atrás Y además Pero Pero Del mejor jugador El mejor El número uno del mundo Al peor jugador Cuando ustedes entran al área Todo el mundo Quiere defender manual Todo el mundo En el área Cuando estás a punto De meter gol Me refiero Todo el mundo Quiere defender manual Mágicamente Y ese es el momento En el que ustedes Tienen que tener La mente fresca De entender Que si ahí ustedes Hacen un pequeño recorte O se dan una pequeña Vuelta Sin hacer tintas Ni nada Simplemente se voltean Y la pasan atrás Siempre va a caer El rival en la trampa Porque en ese momento Es que todo el mundo dice Uy no Aquí si es que tengo que defender Ahora es que hay que meter la pierna Entonces bueno Algo que Se los dejo ahí Porque Como les digo Si hacen mucha finta En el medio campo Y demás Pues casi nunca se driblan A nadie Porque nadie está marcando Pero una vez Vean acá Una vez ustedes Entran al área Aquí si me quiere salir a marcar Y vean que con la croqueta Lo saltábamos Entonces bueno El área Obviamente Es el mejor lugar Para marcar la diferencia Metemos el gol Con Ibrahimovic Que es mi cambio Mi cambio estrella Desde hace mucho tiempo ya Con él fue que hicimos El 30-0 de titular Así que Ibrahimovic La verdad que Este creo que De las mejores cartas Que he usado En toda la historia de FIFA De las cartas especiales Esta de que sale Flashback Y no sé qué Creo que esta es absolutamente La mejor que yo Que yo Personalmente He usado Quitando todo Tits y toda esa cosa Así que bueno Ganamos nuestro segundo partido Chicos la verdad Sufrimos un montón Sufrimos un montón Tengo que decirlo Capaz porque estaba frío Capaz porque les digo Que el delay era bárbaro Con ese alemán Así que bueno Aquí paré de jugar Definitivamente Y voy a intentar Seguir vendiendo a ese jugador No sé si voy a hacer Directo hoy en Midzer Capaz mañana Hacemos una maratón Y jugamos todos esos partidos Pero les voy a estar avisando Ahí por las redes sociales Ok Mientras tanto Voy a vender a Cry Voy a descansar un poco El día de hoy Que me siento súper cansado Y bueno Nos vemos mañana En un nuevo episodio Con muchísimas Muchísimas Food Champions Ok Dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos mañana FUERA FUERA